¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Por si no me conoces, yo soy Iraksumacito. Y hoy te traigo un video que es realmente para mí, en este caso especial, y espero que para ustedes también, porque estamos celebrando los mil suscriptores. ¡Llegamos, llegamos, llegamos, llegamos! Quizás para algunos sea poco, pero para mí significa un montón. Hemos reunido el primer requisito que nos pide YouTube, llegar a mil suscriptores. Es por ello que quiero celebrarlo con ustedes y hacer un recuento de esos videos que ustedes eligieron y que son la razón de hacer este video. Pero antes de contarte cómo he llegado hasta aquí, quiero darles las gracias, por supuesto, a la persona que hace posible que cada semana o cada tanto pueda saberles un video. Mi pareja que siempre me está grabando, mi familia, mis amigos que se vangan los videos y por supuesto también a ustedes que son los principales, los que me ven, los que apenas llegan a mi canal, me conocen y les gusta un video, los comentan, les dan like o los comparten. Y también a mis compañeros de trabajo que todos los días se bancan a escucharme hablar del canal. Muchos me dan para adelante, muchos me siguen, incluso hasta comentan mis videos. Por eso quiero que te quedes hasta el final, porque te voy a contar cuánto tiempo tardé en llegar a mil suscriptores, si el algoritmo de YouTube me favoreció, si la optimización SEO me ha funcionado y qué es, por supuesto, la optimización SEO, cuáles fueron los videos que más me gustaron grabar, los videos que se hicieron más mirar en este canal y por supuesto, cuáles son los planes futuros para este canal. Así que sin más preámbulos, ¡comenzamos! Hace 7 meses comencé a gestar la idea de retomar mi canal de YouTube. Muchos decían que iniciar un canal de YouTube post pandemia no era tan fácil, hay muchos competidores, sí, obviamente los hay. Pero por supuesto, yo quería guiarme por lo que a mí me hacía sentir bien y por supuesto, por lo que yo quería comunicar. Y principalmente comencé a preguntarme cuáles son los temas que quiero tratar en mi canal de YouTube y dos temas que me encantaban muchísimo era el mundo del travel blogger y hablar cómo fue mi experiencia de emigrar de mi país a Uruguay y contarles cómo ha sido el pasar, cómo ha sido toda mi experiencia a lo largo de estos años en Uruguay. Y bueno, pues así inicié mi primer video. Lo subí con un poco de temor, obviamente, porque no sabía cuál iba a ser la respuesta. Capaz que no iba a tener ningún tipo de vista. Quizás con el tiempo se vería. Tenía muchas preguntas. Me arriesgué y bueno, hice el video sobre el salario mínimo, cuánto cuesta vivir en Uruguay. Eso fue ya hace aproximadamente 6 meses y por supuesto ya la información no es la misma. Muchas cosas han cambiado después de este video. Bueno, ya mi segundo video se tenía más que ver con el mundo de los viajes y tal, que es un tema que realmente es con el que más me siento identificada, por supuesto. Para mi sorpresa, ambos videos tuvieron éxito. No voy a hacer que un éxito rotundo de 100.000 vistas, pero tuvo mucho éxito en cuanto a vistas, en cuanto a receptividad, los comentarios. Y bueno, nada, en el mes de septiembre yo decidí fusionar mi canal de Uruguay Venezolanos con el de Iraxumaciton. Y después de haber visto unos tutoriales, dije, bueno, vamos a dar el paso, vamos a fusionar los suscriptores, ya que son dos temas que de alguna manera pueden ir de la mano, pueden ir acompañados. Y bueno, para mi sorpresa, cuando hago todo el proceso, después de ver cientos de tutoriales, igual hice algo mal. Y he perdido mi canal de Iraxumaciton, donde había acumulado unas vistas considerables en los primeros videos, o en realidad, que habían alcanzado vistas de hasta 3.000, 5.000 y 6.000 reproducciones. Y les juro que quería morirme, quería llorar en ese momento. Dije, wow, en tan poco tiempo había logrado tantas vistas y las he perdido. Me comuniqué con YouTube, mandé cartas, e-mails, muchas cosas hice y no hubo forma de recuperar mi canal. Y dije, bueno, me caí, me vuelvo a levantar y voy con más fuerza. Y bueno, acá estamos y hemos llegado a esos tan ansiados 1.000 suscriptores, que les voy a confesar que son los meses más difíciles. Lograr 1.000 suscriptores es la primera etapa de un canal. Es cuando el canal está apenas gateando, digámoslo de esta manera. Y parece inalcanzable llegar a esos 1.000 suscriptores y a esas 4.000 horas de reproducción. Pero afortunadamente lo hemos logrado. Y ahora te cuento cuánto tardé en llegar a esta cifra. Yo no sé si ustedes creen en la ley de atracción. Traté de aplicarla y al comienzo del canal o cuando retomé el canal me planteé de 5 a 7 meses en llegar a los 1.000 suscriptores. Realmente esta cifra superó mi expectativa. En realidad pude haber llegado antes, pero como les dije había perdido mi canal anterior. Pero aún así estaba dentro de la meta que yo me había planteado entre 5 y 7 meses. Y el día 22 del mes 2 del año 22 llegamos a los 1.000 suscriptores. Por supuesto es una fecha que nunca voy a olvidar porque justo cayó un 22, 2 del 2022. Y por supuesto ese día estaba super contenta, super feliz. No podía creer, había llegado a los 1.000 suscriptores. Ahora solo me faltaban unas cuantas horas para llegar a esas tan ansiadas 4.000 horas de reproducción. Que es por supuesto ya el segundo requisito que te pide YouTube para monetizar tu canal. Cuando elegí los nichos de mi canal, que como les decía tenía que ver mucho con el mundo del travel blogger. Y hablar sobre mi experiencia migrando a Uruguay. No sabía cuál de los dos temas iba a ser de mayor relevancia en mi canal. Es decir, tengo un público bastante híbrido, que se interesan por conocer y explorar lugares del Uruguay. Y tengo otros tipos de suscriptores que les gusta saber sobre cómo me ha ido en Uruguay y hablar sobre mi experiencia. Lo que capaz que en el camino puede resultar un poco complicado. Porque muchos llegan a tu canal por un contenido específico y se quedan porque quieren saber más de ese contenido. En mi caso es un tema bastante híbrido que trato de llevarlos de la mano. Aunque no siempre es posible porque algunos están interesados en el tema de viajes, en conocer más de Uruguay. Y otros en tema de migración. Por los momentos no tengo pensado abrir otro canal y específicamente que sea de migración. En realidad el tema con el que más me siento identificada es con el mundo del travel blogger. Solo que es un nicho al cual tú tienes que dedicarle mucho tiempo, mucha investigación y por supuesto presupuesto cada vez que sales a grabar. Implica, aunque ustedes no lo crean, algo de presupuesto. Porque no es salir y poner toda la camarita y estoy acá y soy youtuber y grabo y todo. La idea es ir investigando un poco de cada lugar que vas visitando. Por eso yo me tomo el tiempo de leer sus comentarios para saber qué no les gustó del video o qué sí les gustó para poderlo replicar en próximos videos. Y en cuanto al SEO me ha tocado aprender muchísimo, ver videotutoriales para ver cómo puedo mejorar el posicionamiento de mis videos. Sin embargo considero que desde mi punto de vista que orgánicamente no es tan fácil como se piensa. Y sé que muchos tienen que a veces recurrir a profesionales para optimizar el SEO de su canal. Algunos recurren a unos bobs o bubs como le quieran llamar o como se pronuncie. Realmente creo que no está muy bien visto para el YouTube. En mi caso ha sido orgánicamente, quizás por eso me he tardado más tiempo en llegar a esos mil suscriptores. Y a que mi canal sea conocido del todo o sea bastante viral. Y por supuesto otra de las cosas que ayuda muchísimo, que he visto en otros videos tutoriales, es replicar esa información de tu canal, llevarla a otras redes sociales. Lo cual no siempre tengo el tiempo, realmente he tenido muy poco tiempo para trasladar mi contenido a otras redes sociales. Y de alguna manera atraer más personas, más vistas a mi canal. Puede que a muchos les funcionen, puede que a otros no. Eso depende de tu contenido, depende de cómo optimices esos videos para cada red social. Y otra de las cosas importantes para que tu canal comience a repuntar es el branding. El branding del canal, lo cual como les digo, no soy ni experta en branding, ni en SEO, ni en mucho menos. Pero es algo que he ido estudiando sobre la marcha. Y el branding sería como la marca, lo que tú representas de ese canal. No sé si ustedes han visto algún canal de un YouTuber que les guste muchísimo. Y ustedes ya lo identifican, ya sea por las portadas miniaturas de sus videos, lo identifican por el tipo de música o por el saludo. Es todo lo que representa tu marca. Eso sería más o menos lo que vendría representando el branding de tu canal. ¿Cómo puedes ir mejorándolo? Pues hay muchos videos tutoriales que puedes ver en YouTube. Yo sigo mejorándolos cada día. Creo que todavía soy honesta conmigo misma. Reconozco que el branding de mi canal se está viendo similar, pero hay mucho trabajo por hacer todavía. En cuanto a las metas de este canal, son muchas, por supuesto. Esperamos que en los próximos meses, el próximo año o lo antes posible, podamos comenzar a viajar y mostrarle distintos lugares, no solo de Uruguay, sino de otros países. Mostrar su astronomía, su historia, sus paisajes. Nada me gustaría más. Así que si quieres apoyarme para poder lograr esta meta, en la pestaña, en el banner de mi canal, encontrarás un botoncito de Paypal donde puedes donar lo que tú quieras, ya sea desde un dólar a lo que a ti te nazca para poder lograr llenar a esa meta. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de este video. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos la próxima con un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!